En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ven y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va a desviar, que tenga su casa y comienza a cada quien lo que debe hacer, y encarga al portero que esté pelando, así también ver en ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa, si al amanecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y nos haya durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos, pero bendiga a Jesús. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Comenzamos hoy el tiempo de Adviento, de preparación para la Navidad. Y en cierta manera meditaba yo que el tiempo se va tan rápido, pasa rápido, ¿verdad? Parece que fue ayer que estábamos sellando la cápsula de tiempo y eso fue en diciembre 31 del 2016. Y nos preparábamos ya después de un año entero de celebración de los 150 años de la construcción de esta iglesia y tuvimos todas las celebraciones. Sellamos la cápsula de tiempo que está para abrirse en el 2066. Y en cierta manera, ¿dónde se fue el 2017? Se fue, ya estamos al final, estamos empezando un año nuevo y túrmico. Este es el año que empieza el 2018. Y el tiempo pasa así, se va rápido, ¿verdad? Como que uno, si no está concentrando y pensando en lo que está ocurriendo, pues como que los días van pasando y no tenemos esa percepción. Y este Adviento va a ser un Adviento diferente porque es el Adviento más corto que podemos tener. El año pasado fue el Adviento más largo que podíamos tener porque tuvimos una cuarta semana de Adviento completita, porque tuvimos el cuarto domingo de Adviento y la Navidad no fue hasta el domingo próximo. O sea que tuvimos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado de la cuarta semana de Adviento. Y el domingo fue Navidad. Este año es al revés, este año, para que se haga una idea, una imagen de lo que va a pasar este año. El día 24 de Diciembre, que para nosotros es el día de Nochebuena, o sea que decimos Nochebuena, la Nochebuena, cae el domingo. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuarto domingo de Adviento es el 24 de Diciembre. Nos vamos a reunir aquí a las 12 del mediodía, como estamos ahora, va a ser el 24 de Diciembre. Vamos a celebrar la misa del cuarto domingo de Adviento. Pero no vamos a tener una semana entera de cuatro, ¿verdad? De cuarta semana de Adviento, sino que en esa misma tarde, de ese domingo 24, a las cuatro de la tarde, ya empiezan las misas de Navidad. Y ese mismo, esa misma noche, es la misa de Nochebuena, que es la misa de Medianoche. ¿A qué hora es la misa de Medianoche? A la Medianoche. Aquí los americanos preguntan, ¿A qué hora es la misa de Medianoche? A la Medianoche. ¿Cuándo va a ser? ¿Por qué me está preguntando? Pero así, no, la misa de Medianoche es a las nueve. Así vive en este país, pero bueno, nosotros la misa de Medianoche es Medianoche. Así que aquí la celebramos a la Medianoche. Y piensen un poquito lo rápido que van a mirar los eventos, porque para anunciarles ese fin de semana les va a aprobar un poquito su fe. Porque si vienen a misa el domingo 24, ese es el cuarto domingo de Adviento, ahí tienen que decidir, van a volver a las cuatro de la tarde, o van a volver a la medianoche, o el lunes. Es el día 25 de diciembre, es el día de Navidad, así que tenemos misa el 25 de diciembre a las 12 en español, porque son las misas normales de domingo. Así que están...